Música Vamos a esas montañas Tienes hasta los cojones ya Con tu mierda, tío ¿Por qué hablas así? Intenta hablar normal Hola, soy ya Normal, he dicho No como si fueras imbécil Mira, hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? No, no, no Hola, hola Hola, hola Hola, hola Una escarpia Date prisa Venga Gracias por ver el video.